Música 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 ¿Cómo se llama la gigatona? ¿Cómo se llama? Música Sofía Sofía Bueno aquí tenemos entonces a sofía Música 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 Aquí tienen a mi dama, con sus vestidos de tres colores, un día dentro de sus flores, que me adorne su belleza, su belleza occidental, a sonar de sus cabores, un león que siempre ruge, baila mi dama, baila, baila son de la tamad, que mi barro mandario no traba se le calcándole. Yo quisiera hacer un serpente, para cubrirlo de diamante, en un lugar que hace frío, donde murió Rubén Darío, que queda frente al parque, y también de la alcaldía, o se le la cruz maná con su dulce melodía. Bailame esta amistad, bailame, bailame de medio lado, aparte estás un ladito para que brinques de enamorado. La punta de la catedral, tiran cuesta y cachinfriene, gira, 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 rilo, y que causa tanta alegría, la concepción de María, que queda frente al parque, y también de la alcaldía, José de la Grumena con su dulce melodía. En la punta de Catedral suspiraba un pajarillo, triste y desconsolado en la tumba de Darío. Darío no ha muerto, señoras y señores, aunque pase años y meses, Darío siempre estará en el corazón de Leonorese. Por eso yo no soy un poeta, mucho menos un escritor, yo solo vengo representando al pueblo indígena de León. ¡Hola! ¡Bienvenidos a entretenimiento.net! Espero que disfrutes nuestro contenido, no olvides suscribirte y accionar la campanita de notificaciones.